Bueno, gracias por estar ahí, por no moverse, por continuar con nosotros, siendo parte de la familia del noticiero Viva Vegas. Y ahora vamos a ver de qué se trata realmente el Día del Niño. No es simplemente dar regalos, hay un motivo por el cual se celebra el Día del Niño y les he hecho una nota para que la vean, no se muevan. Mi raza bonita, ahora los miércoles son saludables, con nuestras ofertas, y recuerda, los miércoles saludables. Te esperamos, aquí en La Bonita, alta calidad, bajos precios. ¡Wow! Gracias Rosario. Hola a todos, hoy estamos aquí con una nota sobre el Día del Niño. Aunque para muchas personas este es solo un día para el consumismo, el Día del Niño tiene fundamentos muy bien basados detrás. Desde 1954, la Asamblea de la ONU ha aprobado el Día del Niño para la fraternidad y el entendimiento de todas las niñas y niños del mundo entero. El organismo encargado para desarrollar ese proyecto fue la UNICEF. Desde entonces, son más de 100 los países que celebran, a pesar de que la fecha estipulada varía de acuerdo al lugar. Por lo general, se organiza una serie de actividades culturales y entretenimientos o expresión artística, además de distribución de juguetes entre la población necesitada, aunque el proyecto vaya mucho más lejos de esto. El Día del Niño es la oportunidad para llamar la atención de los gubernamentales en que se refiere a las necesidades infantiles y para que los padres estén al tanto de lo que pueden exigir. Igualmente, se busca informar a los niños para que ellos sepan cuándo son víctimas de algún abuso o no están recibiendo lo que por derecho les corresponde. La educación, vivienda y una alimentación sana, entre otras. Es importante señalar que estos derechos le corresponden a todos los niños, sin ningún tipo de excepción. Esto es todo por mi parte, pero no me despido sin dejarles un cariño muy especial a todos los niños del mundo entero. Reportó para ustedes desde Springs Preserve a Sur Saliovitz. ¿Qué tal? Mi nombre es Cris y los quiero felicidad al nombre de Springs Preserve por el Día del Niño. ¡Los esperamos! ¡Sí! Bueno, y ya algunos ya lo sabían, otros han aprendido, pero bueno, es una nota de interés general. Espero que les haya gustado. Nos vamos a un pequeño corte comercial y venimos con más. ¿Qué tal, mi raza bonita? Es fin de semana y el cuerpo lo sabe. Por tal motivo, estamos preparando la gran venta de viernes, sábado y domingo. Bebida Power Ray, dos por un dólar. Elotes, cuatro por un dólar. Ah, y además, camarón mexicano grande, 3.99 la libra. Vamos a la bonita, todos a comprar todo. Ven y disfruta del auténtico sabor mexicano. El chamisal te ofrece gran variedad de platillos con un sabor inigualable. El exquisito molcajete Pancho Villa, el caldo Siete Mares, el riquísimo Agua Chile, el super hotel de camarones y la exótica asesina de verado. Y una gran variedad de mariscos. ¡Te esperamos! Es temporada de taxes y muchas veces no sabemos a dónde acudir. Luis tuvo una mala experiencia en el 2011. Por tratar de ganar el sorteo de una camioneta, no recibió su reembolso, pero sí una auditoría. Y en el 2012 le prometieron 10.000 dólares que nunca recibió y lo estafaron cobrándole 500 dólares por su preparación. Miles de contribuyentes son víctimas de fraude cada año. TaxMax te da más. Te ofrecemos tu estimado gratis. Visítanos o llámame al 943-8886. ¡Gracias! 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 Los accidentes ocurren inmediatamente. Pueden ocurrir en cuestión de segundos cuando usted se distrae sociabilizando con sus amistades y repentinamente su pequeño se le puede perder de vista sin darse cuenta. Da miedo pensar que su pequeño se pueda ahogar en un accidente, pero el ahogamiento infantil es preventivo. Para poder acordarse de los pasos de cómo prevenir un ahogamiento, se creó el concepto de las A, B, C y D. Cada una de estas letras representa una medida de prevención. La A es adulto supervisando. La B, barreras. La C, clases. La D, dispositivos. Vamos a repasar cada una de estas en detalle. Adulto supervisando es una necesidad. No pierda a los niños de vista, por favor. Barreras deben de ser instaladas. Una cerca alrededor de la alberca y mantener las puertas cerradas con candado es una barrera que prevendrá el ahogamiento infantil. Clases de natación se deben tomar. Los niños y los adultos deben aprender a nadar. Dispositivos son obligatorios para personas que no saben nadar. Se recomienda un chaleco salvavidas aprobado por el Servicio Guardacostas de los Estados Unidos. Ayúdenos a prevenir el ahogamiento infantil. Visite nuestro sitio web en el sncdpc.org o llámenos al 702-578-1363.